¡Hola 4Bits! Bienvenidos una vez más al mundo del 4Bit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. Y el día de hoy es día de... ¡Curiosidades! Para estas curiosidades vamos a hablar de 5 libros que predijeron el futuro. Y con el futuro me refiero a nuestro presente, es decir, nuestro siglo, esta era, todas las cosas que no se pensaban en aquella época que podrían suceder y que sin embargo las han predecido con mucha exactitud o de manera muy similar. Así que voy a hacer hoy la primera parte de este video. Sé que tengo varias segundas partes que realizar de otras curiosidades y no se preocupen porque prometo que empezaré a sacar las segundas partes anteriores. Por lo pronto voy a agregar una primera parte más. 5 libros que predijeron el futuro. ¡Vamos allá! 1. ¿Cuándo el durmiente despierta? de H.G. Wells. Wells para mi gusto es uno de los escritores que mejor supieron escribir, valga la redundancia, acerca de distopías. Y cuando el durmiente despierta es una distopía que para mí fue fantástica. De hecho yo no la había leído. Lo leí gracias a este mismo Curiosidades. Y para mí es una de las mejores distopías que existen actualmente y anteriormente y en todos los tiempos. Forever. ¡Anever! Esta novela se publicó en 1889. ¿Y qué es lo que tiene de espectacular y por qué decimos que predijo el futuro? En esta novela ya se describen los grandes centros comerciales que conocemos ahora. Y que por ejemplo en Londres, Barcelona, Nueva York, Milán, en... Bueno, prácticamente en todas partes estamos acostumbrados a ver estos grandes centros comerciales llenos de tiendas y que además estos grandes centros comerciales tienen una peculiaridad. Y es que tienen unas grandes puertas de cristal que cuando las personas se acercan a ellas se abren automáticamente. Ahora mismo eso es algo de lo más normal, lo tienen todos los centros comerciales. Pero les recuerdo que este libro fue publicado en 1884 y que las puertas automáticas fueron inventadas en 1960. Número 2. El mundo sumergido de J.G. Ballard. Esta novela tuvo su adaptación al cine. De hecho, Kevin Costner cuando estaba en todo su auge fue el protagonista de esta película que aunque a muchos no les gustó, yo recuerdo haberla visto de niña y a mí me encantó. Esta novela se escribió en 1960 y trata sobre el calentamiento global y cómo los cascos polares terminan derritiéndose, inundando todo el mundo. Entonces hay muy poca superficie no cubierta por agua en este mundo sumergido. En esta novela el verdadero protagonista es el calentamiento global y la devastación que esto puede hacer en nuestro planeta. Sin embargo, como he dicho antes, en 1960 se publicó este libro con este tema tan avanzado. Es decir, un tema que al día de hoy es una de las principales preocupaciones que tenemos y es precisamente el calentamiento global. No fue hasta varias décadas, me parece que tres décadas más tarde, cuando se comenzó a hablar sobre el calentamiento global y el posible efecto de derretimiento de los cascos polares. Así que esperemos con todo nuestro corazón que Valar no tenga razón y que no nos veamos en esta esfera mágica de un mundo verdaderamente sumergido y seamos un poco más conscientes, no solamente de lo que comemos, sino también de lo que utilizamos y que no sabemos tanto con los recursos, no contaminemos tanto. A ver si podemos evitar que esta realidad a la que vamos corriendo se pueda frenar. Por lo pronto yo creo que Valar hizo un libro muy valiente, hizo un libro muy inteligente y se adelantó muchísimo a su época. Las distopías una vez más están creadas para advertirnos de algo que puede llegar a pasar y creo que en su momento debimos de haberlo escuchado. Número 3 Cyborg de Martín Caudín En 1972 Martín nos regala esta novela de ciencia ficción titulada Cyborg, donde en este mundo tan avanzado, en esta realidad tan avanzada, el hombre es capaz de desarrollar partes biónicas del cuerpo, brazos completamente electrónicos y robotizados, a igual que piernas robotizadas. Este libro se publica en 1972. Ya nos hablaba este libro acerca de humanos, acerca de humanos que han perdido una u otra extremidad y que han sido reemplazadas por partes biónicas, por maquinaria. 43 años después, la ciencia alcanza la ficción y en el 2013 tenemos por primera vez desarrollada la primera pierna biónica. 4. Todo sobre Zanzibar El autor de este libro es John Burner. John escribió esta novela en 1969, finales de los 60, principios de los 70, donde todo el rollo hippie seguía en auge pero ya estaba en sus últimas. Esta es la primera novela que menciona por primera vez el concepto de la Unión Europea. Con todo lo que esta conlleva, un territorio que aunque no se llamaba territorio Schengen, era una Unión Europea que permitía viajar libremente a los ciudadanos de Europa por cada país. Se compartían una moneda y en este caso un poquito extremo que no es similar, compartían la misma lengua. Hizo falta un cuarto de siglo, pero por fin, en 1993, las predicciones de este autor se volvieron realidad cuando Europa se convirtió en la Unión Europea. Número 5. La narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. ¿A dónde vas? No tires a tu toro, ¿eh? Si bien Edgar Allan Poe era un genio a la hora de provocar miedo, hay que aceptar que también tuvo un punto profético, sobre todo en este relato. En esta aventura, un barco se pierde en alta mar y los supervivientes empiezan a pasar evidentemente hambre. Los días pasan, están completamente perdidos, todo va escaso de agua, de comida y de todo. Así que estos humanos, para sobrevivir, deciden practicar el canibalismo en orden de la supervivencia, alimentándose de un joven gourmet llamado Richard Parker. 50 años más tarde... 50 años más tarde, un buque real inglés se pierde la deriva en alta mar y los supervivientes empiezan a entrar en el estado de desesperación. El agua se termina, la comida se termina. Así que adivinen qué es lo que deciden hacer. Practicar el canibalismo. Los supervivientes de este barco que existió en la vida real, deciden comerse a un joven gourmet llamado Richard Parker. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos Forbits. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo haciéndolo y leyéndolo. También es verdad que les recomiendo mucho, ya que estamos, que se lean los cinco libros aquí mencionados, porque los van a encontrar muy, pero que muy interesante. Te recuerdo que te dejo por aquí mis redes sociales y que tú y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. Si te encantó la aparición especial de Apu, no olvides darle like, suscribirte y hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!